Mi hermano se casa, yo soy la madrina, claramente Y quiero sorprenderlo a él y a su futura esposa Con un regalo demasiado increíble Estoy sonando el regalito ¡Qué gordita! Sí, mi hermano No me escoge a mí como madrina Yo me mato, marica Yo no sé por qué, pero yo siempre tengo que dar como con gente chocante Gente que me cae gorda Ustedes no se imaginan lo que acaba de suceder Yo tenía mil y un regalos en mente, pero no me decidí Así que decidí editarles Hoy es el día más importante de este vlog Voy a ir a medirme mi traje Ya quiero ver cómo quedó hermoso y apoteósico ¿Nos pillan? Tiene pena Hijo que, ay, que nos ofreciaba disculpas Vamos tarde, mi hija está enferma, mi mamá de mal genio Yo no me soporto nada Sí, nervioso ¿Cómo se siente en estos momentos? Voy a dar la gran sorpresa a mi hermano y ahora sí a su esposa ¡Los amo! ¡Hello, besotes! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan, mis amores? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de la Sofía Camila Oigan, este video me tiene súper emocionada Estoy ansiosa, nerviosa Yo ya quiero que llegue el momento, nena Porque si no, a mí me va a dar Un patatú Si no saben de qué estoy hablando, mis amores Pues los pongo en contexto Mi hermanito menor, alias El Enano O sea, mi hermano José Se va a casar este sábado Con mi cuñada Ana María, obviamente ¿Con quién vas? Estaré haciendo un problema con él, Tomorca ¡Hállate la boca! Mi hermano se casa, yo soy la madrina, claramente Y quiero sorprenderlo a él y a su futura esposa Con un regalo demasiado increíble y especial de mi parte Así que quiero que ustedes me acompañen en el transcurso de este video, de este vlog Va a ser como literalmente un detrás de cámara De todo lo que yo le voy a dar a mi hermano y a Ana María Y aparte también van a ver como un detrás de cámara De toda la locura de la familia del novio ¿Qué nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a maquillar? ¿Cómo vamos a estar de nerviosas el día de la boda de mi hermano? Yo quiero que ustedes no se pierdan absolutamente nada Y que ustedes me acompañen en todo este vlog Hoy empiezo este vlog un poco tarde Ahora mismo son las 4 y 43 de la tarde Y hoy es jueves 28 de julio Vean, por acá tengo este bolsito Que es donde llevo normalmente mi cámara Y mis cositas del trabajo Pero obviamente me voy a poner otro bolso Unos momentos después Les quiero presumir mi outfit tan hermoso del día de hoy Porque de verdad me siento muy bonita Me coloqué esta chaquetita en color amarillo pastelito Viene con este top debajo Y me acompañé esta chaqueta con este bolso amarillito pastel muy hermoso También me coloqué este jean Que me pareció súper lindo Como que es súper casual Pero a la vez muy tranquilo Y la bota es súper ancha amigos De verdad Me siento preciosa Vean por acá lo preciosa que está mi hija Hija muéstrame tu outfit por favor Ay Dios mío Esto es lo que pasa Cuando uno viste a los niños temprano Que se ensucian En este caso esta niña se orinó Ay guácala ¿Te orinaste? Sí Ay ella se ríe Tenía el pantalón de esta blusita Pero se lo ensució Así que le pusimos este Pero esta blusa está como un poco obliguera Emily Ya nos vamos a ir por tu vestido Una galleta Galleta Gracias niña Chócalas Muñito Ay me comiste Ahora mismo vamos en camino A hacer algunas vueltas A hacer algunas comprillas Como buenos colombianos amigos Dejamos todo para absolutamente última hora Por ejemplo ahorita mismo tenemos que ir a conseguir El traje de Michael El vestido de Kelly El vestido de mi hija Que es demasiado importante Por ejemplo Porque mi hija es una de las pajecitas Porque Kelly es una dama de honor Y porque Michael es mi esposo Y claramente no va a ir como se le pegue la gana Porque de hecho tuve que convencerlo Y regañarlo Porque no Él quería ir como se le ha dado la gana Él no quería un traje Y yo le dije que al menos por la ceremonia Se dejara un traje Y que ya después se hiciera como se le diera la gana Pero amor ¿Tú crees que una bichota hermosa? Con el marido en Jen Ay no Eso sí jamás Por acá está la señorita Kelly Pero qué monda Aquí amigos Yo quiero que ustedes vean los anuncios A ver si hacemos un teletón Y le cambiamos esos zapatos Ay es que son cómodas Machi No José dijo que está muy bravo Porque usted se puso esos zapatos Puso esos zapatos mis sueños Puso esos zapatos mis sueños Puso esos zapatos de la muchacha de los señores Machi ¿Cómo te sientes para la fiesta de tu hermano? ¿Qué sientes al saber que tu hermano menor Está a punto de casarse? Estoy muy feliz Porque se va a casar mi muñeco hermoso Y porque le van a dar la bendición de Dios Junto a mis muñecas Si Michael se callara sería re chévere la entrevista Para que le tiene cara cool Por acá estoy con mi hermanito Alias el enano El futuro esposo El futuro novio ¿Cómo te sientes José Daniel? Pues me siento muy orgullosa Primero que todo estar en este canal Segundo pues Segundo Si tú no lo sigues en su canal Por favor apóñalo Síganlo Síguelo nena Porque él va a estar subiendo toda su boda detallada Lo veré Apóyenlo Apóyenlo Amigo sí estoy muy feliz Estoy muy feliz Muy contento Porque ya casi me caso En menos de dos días Y pues no Estoy acionando el regalito ¿Qué? No mentira Me dijo para una persona Tiene que dar de ser Tal interesado Ustedes no crean que mi hermano me escogió a mí de madrina Por lo que yo le pueda dar Simplemente como decía yo hoy En una transmisión Que literalmente nosotros somos uña y mugre O sea Somos como mejores amigos Los hermanos inseparables Entonces yo dije Sí mi hermano No me escoge a mí como madrina Yo me mato marica O sea yo literal me mato Oigan pero bueno Ahorita vamos a ir a comprar los trajes Pero hoy no es el día en que le voy a comprar el regalo a mi hermano Porque ustedes como ven Él está por acá Y él es un poquito como metidito Él no se quiso ir Entonces hoy no se lo voy a comprar Mañana Si vamos a hacer todo lo de la sorpresa Pero ustedes Acompáñenme en este día tan espectacular Vámonos Está el Michael con la señorita Emily Y Michael está huyendo de la cámara Amor muéstranos tu buzo Vean el buzo de Michael Él se ama tanto que él se estampó a sí mismo Listo mi amor Nos vamos a comprar tu vestido Mosquillas en la chicha Ole pero Kelly no ha tenido el bebé Y ella ya saca la pañalera Y ni me sale Ole pero como loca la Kelly Subaje machi Subaje Ella tiene prioridad porque está embarazada Michael Quita de ahí No les había contado que el día de hoy Fui a donde mi manicurista Y vean estas uñas tan espectaculares Que me hizo para la boda Ustedes viendo estas uñas tan apoteósicas Que color de vestido creen que me voy a colocar el sábado Ahora si ya vamos por acá en la cachetona Voy con mi espacito el Michael Voy con la señorita Memely Y también voy con mi hermana Kelly Pero que monda Una eternidad más tarde Acá ya está la señorita Kelly pero que monda Dale ropa la señorita Por acá ya está la señorita Kelly pero que monda Está mirando que vestido se va a colocar Como ella es la dama de honor Tiene que llevar que color de vestido Palo de rosa Así que veamos que vestido le gusta a Kelly Yo no sé Pues Horriblísima Me pregunto ¿Usted que hace con? Usted que hace cachet mozeando Si es una sorpresa José de Kelly si está embarazada Papi creasela Ya tiene como 5 meses Es real Cuando me has caído ¿Es real? José hasta que no vea que el bebé de Kelly nace Él todavía no va a creer que esto es real Y más de una persona Todavía cree que es una broma de nosotras Pero amigos No es una broma Si está embarazada Papi ya mostró como me quedo Expectativa versus realidad Ese no le quedaba bueno a Kelly Ahorita vamos a mirar el traje del señor Michael Y Dios mío Dios mío Dame paciencia señor Porque a Michael nada le gusta Y yo literalmente tuve que obligarlo Para que él se coloque ese traje Porque dijo que no Que él no le gustaba ese Y que no se lo iba a colocar Pero le dije que por lo menos se lo colocara Hasta la ceremonia Porque obviamente él no va a ir así Vean por acá Hay algunos trajes Así que vamos a ver Que se va a poner el señor Michael Que ya te puedes ir a medir el traje baby Hay muchos bonitos Espero que no sea una terapia Es que Michael estaba acá Porque vean La nena está dormidita Vean a mi bebé Estaba dormida Entonces Michael La estaba cuidando Ahorita ya viene Kelly para acá Para que Michael Se pueda medir el traje Algunos centímetros más tarde Un par de pantalones más tarde Ya ha pasado un muy buen ratito mis amores Ahora mismo son las 6 y 30 de la tarde Casi noche Mi hija se acaba de levantar Y es por eso que está llorando un montón Pero bueno Ya ahorita se va a calmar Ya tenemos lo que es El vestido de Kelly El traje de Michael Y oigan yo no sé por qué Pero a mí siempre me tienen que pasar muchas cosas O yo no sé por qué Pero yo siempre tengo que dar Como con gente chocante Gente que me cae gorda Oigan que la señora Que me estaba atendiendo Desde que llegamos Súper arrogante De que por qué grababa De que no la fuera a grabar Luego ya me sacó Como literal La mierda Amigos Cuando empezó a decirle a Michael Como que estaba muy demorado Que no sé qué Uy amigos Ahí ya me sacó la rabia Y yo fui como que Y luego a qué hora cierran Como a las 6 y 30 No sé qué Y yo Pues Michael Mira a ver si no Pues vamos y miramos en otra parte O sea de verdad Me puse fastidiosa Le pegué la peinada de la vida Y neno ahí Si se puso Entonces este que dice Se puso amable Uy no la verdad Me cae gorda la gente así O sea si no tienen Como genio para atender Trabajen en otra cosita Lenas Trabajen en otra cosita Unos momentos despuedes Por acá está la señorita Por acá está la señorita Meme Que se acaba de levantar Y vinimos a buscarle El vestido A la señorita Pajesita ¿Te vas a medir el vestido Mi amor? Sí Vean Este es el vestido Que se va a poner La señorita Meme Está súper lindo Rogámosle a Dios De que le quede Vean lo hermosa Que se ve mi niña Ella quedó Como toda una princesa Ella está muy brava amigos Porque se acaba de levantar Pero vean la tan bonita Que se ve Ay que grosera Encontrar el vestido De esta nena Fue muchísimo más fácil Fue rápido Y aparte nos dieron Una súper buena atención Ahorita estamos Para acá En la despedida De soltero de José Y estamos Comiendo Vean lo que yo me voy a comer Amigos Una rica Morcilla Por aquí está mi esposo Serviendo gaseosa Por acá se están comiendo Una arepa del huevo José que se está comiendo No José Una panada Para empezar Y Kelly se pidió Un pastel La vieja A mí también me tenía Remamada Sabía Si bien que apenas Le pegamos la peinada Y si se puso amable Nos pueden dar Los pontechinos Amigos Primero Una petulancia Horrible Esas personas Que literal Son del asco Para atender Primero fue como Que me vio grabando Ay y tú para qué Grabas todo Y yo pues porque Hago videos para internet O sea cuando empiezan así Yo literal me comporto Súper adhesa Y yo pues hago videos para internet Y luego me vio otra vez Grabando y fue Yo no quiero salir Y yo le dije Tranquila Yo no saco a nadie No hay necesidad Y ya luego Le dije Ay mira lo que pasa Es que también estoy buscando Como un traje para mi esposo ¿Usted tiene estos? Y yo Si También tengo una hija Como de 3 años Apenas Eso me mordió a los coles Y a lo último que dijo Fue como lo de Michael De que Ay está muy demorado Está no sé qué Y yo Pues a qué hora cierra A las 6.30 Pues Michael quítese eso Y vamos a buscar otro lado Y ahí sí Se puso amable La gente es terrible La gente es muy terrible Yo por qué soy amable Una figura pública A mí me tocó ser respetuosa La señora se atendía bien La más viejita Pero ella Ella se creía dueña del local La señora está atendiendo mal De la jefa Mónale Mónale las calzones Como si apenas nos miramos Cuando nos dijo Que castigo Que no la fuéramos a grabar Y nosotros No pues la famosa La ponida más a tanto La cocha se le puso brava Cuando yo que iba a casa En el ajos ¿Por qué le gustó el chulo? A la cara La impuesta celosa Con razón nos sobró mal Uy no y eso Vesido bien caro Una eternidad más tarde Oigan ya hace un ratito Llegué a mi casa Ahorita mismo Son las 8 y 9 De la noche Y por acá tengo mi celular Porque en estos momentos Voy a transmitir Para los que no saben Yo hago transmisiones Por vivo A veces por las mañanas Otras veces por las tardes Otras veces en las noches Como que es diferente Pero bueno Por ahí a veces también Me encuentran conectada Muchísimo tiempo Creo que eso ha sido todo Por el vlog del día de hoy Así que ustedes y yo Nos vemos el día de mañana Que va a estar un poco más loco Ya que el día de mañana Voy a estar comprando Toda la sorpresa Y todos los regalos Que le daré a mi hermano Y a su futura esposa Así que no siento más Mis amores Que tengan una bella noche Y ustedes y yo Nos vemos mañana En un nuevo día Mañana sin falta Buen día besotes Oigan Hoy ya es viernes 29 de julio Y son las 8 y 26 de la mañana Una hora después Ahora mismo no me maquillé tanto Porque es súper temprano Amigos ya son Las 9 y 24 de la mañana Tengo una cita súper importante Tenía que estar a las 9 de la mañana La verdad me cogió la tarde como raro Me voy a aplicar un poquito de tinta Para no verme tan muerta Y ahora sí Vámonos amigos Porque no me van a atender Pero antes vean mi outfit mañanero Me coloqué esta blusita súper tranqui Y me coloqué este ¿Esto cómo se llama? Como un bobito Bueno yo no sé Pero me gusta demasiado Aunque siento que esto No es lo que me voy a dejar el día de hoy Porque ni siquiera me he maquillado Y no me he colocado bonito Esto es profesional Ahora sí vámonos Ahora mismo voy de camino A donde mis diseñadoras Ustedes saben que yo soy la madrina amigos Y claramente tengo que ir Demasiado preciosa Aparte Bueno Es que la verdad Como que engañé a todos mis seguidores Por una transmisión en Vigo Donde fui a alquilar Un vestido Que estaba bonito Pero que claramente No es mi estilo Y aparte O sea es que Ellos son locos Ellos son ilusos Pensando de que yo Les iba a mostrar El vestido verdadero Y claro Si no mis amores Era una pequeña bromita Yo claramente Mandé a hacer algo Apoteos y cocostoso Y millonario como yo ¿Tú crees que yo voy a llegar Por allá con un vestido Que alguien ya se ha puesto? Mi nena no Pues no tiene nada de malo Pero tú sabes que no Yo tengo que darla Absolutamente todo Así que mi nena Tú acompáñame A hacerme la prueba De mi vestido Para la boda De mi vestido Como amada madrina Vámonos Una eternidad más tarde Pues ya ando por acá Donde mi diseñadora Ustedes saben que yo Siempre vengo Donde la misma persona Porque realmente No he encontrado Alguien más espectacular Que ella Y aparte Mandé a hacer un vestido Tan divino Que de verdad Yo ya quiero que ustedes Lo vean Claramente en estos momentos No está totalmente terminado Faltan muchas cosas Muy lindas Y muy importantes Pero les voy a mostrar Lo que ella lleva Hasta el momento Vean este vestido Tan espectacular Que le están haciendo A la madrina Del José Oigan está muy lindo Obviamente acá no está terminado Falta poner las varillas Falta poner pedrería acá Faltan muchísimas cosas Muy importantes Todo esto va con varillas Que va a hacer Que mi cintura Se vea mucho más chiquitita Ahorita lo que voy a hacer Es medírmelo Para que ella claramente Pueda empezar a hacer Sus últimas cosas Y sus últimos retoques Así que veamos Qué tal me queda Un par de pantalones Más tarde Ahora sí ya salí de donde Mi diseñador Amigos de verdad Que cada vez Que yo le mando A hacer un traje A ella Un vestido O cualquier cosa Que de verdad Yo quiera Ella me deja Súper contenta Súper feliz Porque me hace cosas Mucho más lindas De lo que yo Le muestro De lo que yo espero Obviamente lo que ustedes vieron El vestido que les enseñé Y la prueba que me estaba haciendo Es sencillamente Como les estoy diciendo Una prueba No es el resultado final Porque aún faltan Muchísimas cosas Y aparte El vestido me quedó Un poco grande Entonces Ahí básicamente Les di como una idea De qué es lo que me van a hacer Pero ya El día de mañana Ustedes van a ver Completamente Lo hermoso Y apoteósico Que quedó Mi vestido Creo que con ese vestido Me voy a poner Unos tacones De color dorado Pero es que yo tengo Algunos tacones De color dorado Solamente que quiero usar Unos en punta Que son como cerrados Y claramente No los tengo Así que tengo que comprarlos Entonces hoy En un momentico En cualquier espacio Que tenga Vamos a comprar Esos tacones Por ahora Veamos qué más Tenemos que hacer En este día Una hora después Hace un rato Llegué a mi casa Y ustedes no se imaginan Lo que acaba de suceder Oye a mí me llegó Una paciente Pero loca Oye pero como Vean yo José ¿Qué? José hace unos días Me dijo Hermana me van a hacer Una limpieza facial Y yo le dije José cuidadito Mejor dicho Ni se le ocurra Hacerse una limpieza facial Un día o dos días antes Porque uno nunca sabe Bueno Él se la hizo Y no le pasó nada Pero ustedes no imaginan La paciente Que yo tengo por acá Ella como loca Se mandó a poner Unas pestañas Extensiones de pestañas Bueno Pestañas pelo a pelo Extensiones de pestañas Y ahorita tiene alergia Y los ojos como un sapito Ya que tú no te imaginas Quién es Tú no te imaginas Por mira esto La futura novia Ana Rocha Y saben que es lo peor Que le habían quedado Preciosas Pero ahorita lo que voy a hacer Es que se las voy a quitar Con este productito Que la verdad Pues no pica Ni pasa nada Obviamente Ana tiene que deshincharse Esos ojos Y después le va a regalar Unas pestañas mías Para que se las ponga Eso le pasa Por estúpida A ver si hay que empezar De verdad Porque le habían quedado Re chéveres Y ya se les está poniendo Un poquito como No Eso sale espudos Ay no me cuente porquería Que me infecta mi dedo Oigan No me ha dado Ni siquiera el tiempo De maquillarme De ponerme bonita De ponerme Una ropa diferente Y ahorita Ya tengo que irme Súper rápido Ya que tengo que ir A recoger El traje de Michael El de mi hija Y también El de Kelly Y también creo Que el traje de mi mamá Aparte creo que voy a aprovechar Y voy a comprar Algunos accesorios Unos zapatos Y unas cosillas Que me faltan Como tal Como del outfit Así que ustedes Acompáñenme Unos momentos después 12 segundos después Les cuento Ya es exageradamente tarde Ahora mismo Son las 3 Y 55 de la tarde Ya terminé De comprar las cosillas Que me hacían falta Pero Ni siquiera encontré Mis tacones Amigos De verdad que estoy un poco estresada Por eso menos mal Tengo tacones como color dorado Pero no encontré Los que yo quería Ahora mismo estoy por acá En una panadería Tomándome un juguito Y relajándome Porque hoy Tengo que comprar Las cosas más importantes Que son las cosas Del regalo O sea Ay no amigos De verdad Yo no sé si me vaya a alcanzar El día Pero primero vine A relajarme A comer algo Porque si no No voy a poder hacer Absolutamente nada Vean me pedí Este jugo de maracuyá Que me le dieron Sin una pista De azúcar Y casi muero Me pedí Este postre Para más rato Y vean esto Esto es como Un pan salchicha Algo así Dos mil años más tarde Bueno besotes Pues les cuento Que ya ha pasado Un súper buen rato Ya se me quitó El mal genio Ya se me quitó El estrés Pues no conseguí Algunas cosas Pero nena Si no las consigo Ya no puedo hacer Absolutamente nada Con estrésarme No saco nada No soluciono nada Así que mi hermano Me está llamando En este momento Aló Voy a ir a comprar Unas cosas Ay José A mí se me olvidó Ir por esos trajes Entonces toca mañana Temprano Porque yo ahorita Me ocupo Ahora mismo Son las 5 y 55 De la tarde Ya está un poquitito Muy tarde Pero amigos Siento que es la hora Perfecta Para poder ir a comprar El regalo Y para poder darle Toda la sorpresa Que tengo en mente A mi hermano La verdad Amigos Que yo tenía Mil y un regalos En mente Pero no me decidía Y yo era Pero como que Le regalo a mi hermano Nena Yo tengo que darle Algo demasiado Espectacular Porque es mi hermano Y porque aparte Yo soy la madrina Y bueno pues Obviamente no es un regalo Solamente como para mi hermano También es para su esposa Y de hecho Es un regalo muy familiar Y un regalo que de verdad Yo quiero que todos Puedan disfrutar Así que pensé En algo que ellos Como familia necesitaran Le sacaran provecho Disfrutaran Que fuera algo muy hogareño Así que decidí Darles cosas muy lindas Y muy espectaculares Para el hogar Cosas como por ejemplo Una sala Una lavadora Cosas que ellos Obviamente van a necesitar Y que si a mi me las dieran Nena que te digo Yo me pondría Demasiado feliz Mejor dicho Mejor dicho No les voy a contar mucho Ustedes nada más Acompáñenme A comprar todos los regalos Para mi hermano Y a ver que tan fácil O que tan complicado Va a estar todo esto Ahorita me cambié de outfit Porque quería verme Más casual Pero a la vez Como que más bonita Me puse estas gafas Que me encantan demasiado Amigos vean Me coloqué unos anillitos Que siento que se ven Tan preciosos Me puse esta blusita Que es una blusa nueva Y preciosa Y me acompañé el outfit Con este pantalón Y esta sandalia Me parece que todo Se ve demasiado lindo Ahora sí Acompáñenme Lo primero que voy a hacer Es comprar la sala Que le quiero regalar A mi hermano Quiero regalarle Una sala muy linda Muy sofisticada Con pocos colores Pero que se vea Súper elegante Súper diferente Quiero ir a un lugar Por el que he pasado Demasiadas veces Y ya dije que cuando haga Mi remodelación De toda la casa Voy a comprar Todos mis muebles ahí Porque de verdad Me parece muy lindo Y me parece que es Un lugar con un estilo Y con unos muebles Demasiado espectaculares Así que pues nada Acompáñenme Veamos si me pueden asesorar O si veo unos muebles Que realmente me encanten Y que se los pueda regalar A mi hermano Llevamos por acá De salida Nos encontramos En la hora pico Hay un trancon tremendo Ya son las 6 y 9 de la tarde Veamos a qué hora Llegamos al centro 20 minutos después Acabo de llegar por acá A un lugar demasiado Espectacular Por donde he pasado Muchísimas veces Y siempre digo Jue pucha Yo quiero que mi sala Y que mis muebles Sean de este lugar De verdad que todo Está muy lindo Ahorita lo que voy a hacer Es empezar a mirar Qué muebles Qué cosas me parecen geniales Bonitas Para poder Pues obviamente Como que mirarlas bien Ver si las puedo comprar Y regalárselas A mi hermano Así que echemosle Un vistazo A todas las cosas tan bonitas Que tienen en esta tienda Yo ya tengo mi sala Los voy a contratar Para que me hagan Una sala espectacular Este me parece súper chévere ¿Qué tal les parece este a mí? A mí me parece muy chévere Y aparte Es como Tan mi cuñada Ana María Mi amo Está chévere De verdad Acá hacen cosas espectaculares Y que era lo que tú me decías Que haces diseños exclusivos Sí Siempre me vas a siempre Tratar de hacer piezas únicas Es difícil que no se repita Pero que sí Piezas únicas Y que tengan sentido de pertenencia Un cuadro Un cojín decorativo Una silla Y un sofá Espectacular O sea Lo que ustedes ven acá Todos los diseños Ustedes no lo van a ver En cantidad de casas Porque son exclusivos Tú sabes Quiero algo así Como pastel O el estilo más o menos De mi cuñada Vamos a trabajar los colores Y voy a bajar una silla Me parece demasiado genial La atención de este lugar O no Oye No Es que de verdad Me parece terrible La gente que tiene Tanto mal genio Para atender Ustedes saben Ayer les había dicho Esa señora Que nos trató horrible Y vean Acá si nos están tratando Espectacular Así que veamos Que nos pueden ofrecer Que muebles lindos hay Aunque que muebles lindos hay No Hay un montón de muebles Espectaculares Que por mí Yo me los llevo Absolutamente todos Mejor debémonos asesorar A ver qué nos recomiendan ellos Y qué muebles Bien divinos Nos podemos llevar Oigan amigos De verdad Que acá la atención 10 de 10 Fueron tan amables Los chicos Que me están atendiendo Acá en esta tienda Y hasta me hicieron Todo un montaje Con las cosas Que me parecieron lindas Con los muebles Que me llamaron la atención Y yo quiero que ustedes Vean este espectáculo Y que me digan Del 1 al 10 Cuánto le dan A la sala Que le voy a regalar A mi hermano De verdad que Estoy exageradamente Enamorada de esta sala Amigos Está súper preciosa Si yo tuviera una sala Quiero que sea Más o menos Por este estilo Venganse Y les enseño Lo que me voy a pedir Porque literal De ver todo esto armado Yo ya me quiero llevar Absolutamente todo Vénganse para acá Vean este mueble Tan espectacular De verdad que Está súper amplio Está chévere Está cómodo Y que es lo que me dices De este mueble Es ampliaje americano Con espirales de colchón Que es versión pilo No se va a volver Una batea No va a tener un desgaste Como muchas veces Pasan con muchos Y lo mejor de todo Es que es cero El mugrador Si, si Relativamente a veces Los clientes me preguntan Alejo Quiero una tela Y no se ensuye Obviamente les digo No conozco una tela Que se la aviso Si hay telas Que son muy fáciles De limpiar Que son encubridores Así que tienen Una capa como de teflón Que ayuda De que el mugr Sea diminuto De verdad Está espectacular Veanme lo combinaron Con estos cojines Este en color Como verdecito menta Este de por acá Está súper lindo Esto también es mío Y Hasta me obsequiaron el gato Pero vean Yo les voy a mostrar El mueble Del que literalmente Estoy enamorada Vean esto Vean amigos Este mueble Tan espectacular Vean los colores Tan bonitos que tiene Y aparte Lo cómodo que es Si a mi hermana Y a María No les gusta esto Que me devuelvan Estos muebles A mi me encanta Machi Por eso es la presidenta Machi yo me siento Acá como cara Como exitosa De verdad Están muy bonitos Y aparte Vean estas mesas Tan geniales De verdad Que están súper bonitas Vienen así Esto de arriba Es como un espejito Si eso es peo Pero es versión plomo Es espectacular Está muy muy bonito Y aparte Nos lo entregan Con este puff En este color Y hay opciones Que sea auxiliar Podemos dejarlas así Podemos dejar esta Que lleva un espacio Podemos dejar Este puff De abajo No de verdad Demasiado espectacular Y como si fuera poco Acá mis amigos Súper amables Me obsequiaron Este cuadro Que está muy bonito Y siento yo Que sale como con Absolutamente Toda toda la sala De verdad Demasiado espectacular Todo está muy muy bonito Siento que ya de verdad Esta sala es De verdad Me encantó Siento que acá Literalmente está como Plasmada mi cuñada Ana Siento que esa es la personalidad De ella Y está muy linda Pero ahorita Tiene la pregunta Del millón amigo Las dolorosas Y las jugosas ¿Cuánto cuesta esta sala? Ay no yo me voy a aceptar Porque me puedo desmayar En estos gustos Que siempre Lo más lindo Lo más costoso Esta sala está en un precio Más o menos De 4 millones 300 mil pesos No tiene nada que ver Los obsequios No de verdad Está muy espectacular Y siento que era el precio justo Más o menos Yo tenía destinado eso 1, 3,5 4 millones de pesos Más o menos Pero de verdad Siento que es el precio justo Y que está De hecho Económico Para todo Lo lindo que trae Y aparte que no lleve Solamente como la sala Solamente como los muebles Sino que lleve Vean Un montón de accesorios Me obsequiaron Hasta un cuadro De verdad Que todo Está demasiado lindo Si a mi hermano No le gusta esta sala Que por favor Me la devuelva Gracias Para mí no Bien Gracias Gracias Súper la atención De verdad Y lo más importante Que realmente Esto es un trabajo artesano Donde pudiste ver Todos los materiales Que van internamente Porque amigos El precio más barato No significa el mejor material Pero tampoco el material Más alto Son pepitas Todo es lo que define Calidad Acabo de salir De la tienda de muebles De verdad Que es algo Súper contenta Feliz Agradecida De la buena atención Que me dieron Aparte de eso Me siento súper feliz Por poderle regalar A mi hermano Y a su futura esposa Un regalo tan hermoso Amigos Pero no crean Que ese es el único regalo Que les voy a dar Tú sabes Que ella costosa Millonaria Quiere dar Alquito más Así que ustedes Acompáñenme A ver Que son Las otras cositas Que voy a comprar Unos momentos Después Ustedes recuerdan Que gorda Ni siquiera Yo tengo una lavadora Consecadora Así que veamos Que lavadora me gusta Y que lavadora me enamoro Y aparte Una lavadora que esté disponible Porque no les he dicho Mis amores No les he contado Pero ya hemos ido A dos centros comerciales Y no hay entrega Inmediata Y de verdad Ya me estoy estresando Un poco Pero el chico me dijo Que miráramos Lo que se nos antojara Y que si queríamos Nos lo podíamos llevar ya Entonces miremos Una lavadora Que me guste Y aparte Que esté disponible Por acá Está toda la sesión Como de las lavadoras Por acá Están como las que son Normalitas Y un poco más económicas Pero aquí De este costado Está la lavadora Que yo quiero Que es lavadora con secadora Algo que me gusta Es como O sea Si es grande Es amplia Pero viene como Una sola Y de verdad Me parece espectacular Porque había visto una Pero no me gustaba Era literalmente Como una nevera En cambio O sea Es que vean esto amigos Vean esto Vean esta lavadora Tan espectacular O sea Está súper chévere Tiene todas las funciones Es lavadora secadora Y lo mejor de todo Es que hay como Un pequeño descuento Es como que Dependiendo la garantía Pero literal Esta lavadora Sale en 4 millones de pesos Pero la verdad Siento que vale la pena Porque está demasiado preciosa O sea Es que vean esto Vean Esta se ve como Más grande que la otra Pero es porque Está como montada en esto Pero esta está Como un poco más económica Esta vale 3 millones 900 Y esta cuesta 4 millones de pesos La verdad A mí me gusta mucho más El color de esta No sé ustedes Que piensen Pero esta también Se ve muy 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 bacana Y lo mejor de todo Es que pues Esta es Samsung Aunque esta marca También es demasiado buena Ya la hemos usado Adivinen que amigos Me acaban de confirmar Que la lavadora Que yo quiero La lavadora secadora Mi nena si está disponible Si la puedo pagar ya Si me la puedo llevar ya Y aparte El chico me dijo Que si quiero mirar algo más Pues que lo mire Y adivinen Que voy a comprarle A mi hermano Y a Ana En estos momentos Pongan acá abajito En los comentarios Ustedes que creen Que le voy a llevar De acá De electrodomésticos Que comprarían ustedes A ver un minuto Y a mi hermano Pues si mis amores Le voy a mirar un televisor Acompáñenme ustedes A ver que televisor Le puedo comprar a mi hermano He estado echándole como un vistazo A todos los televisores La verdad que los televisores Están un poquito caros Pero acabo de ver uno Que está chévere Está grande Y aparte Está muy económico Y aparte Es una súper buena marca A mí me parece Que es una buena marca Y que el precio Está considerable Veanlo Este televisor Está súper grande Es de esta marca Y cuesta Dos millones Setecientos ochenta Y nueve mil pesos Me parece Que está muy bonito Esperemos a ver Que nos dicen amigos Si el televisor Está disponible O no está disponible Si no está disponible Pues intentemos mirar otro Más o menos de ese precio Y hasta ahorita Me acabo de dar cuenta Que tengo mi uña verde ¿Saben por qué? Porque estaba comiendo guacamole Perdón por ser humana Amor, mira Yo creo que todos ustedes Literal Estaban así Ay, amigos Lo siento Estaba comiendo Porque todo el día Me lo he pasado grabando Y lo he comido Respeten Oye, pero como loco Juan, ese muchacho Que acaba de robar un bafle Amor Eso no se puede hacer así Eso es de eso Cuidado Oye, pero como loco Ya se me lo sé Aún sigo esperando Que me digan Si el televisor Está disponible O no Ya son las 9 En punto de la noche Voy a ir a acosar El muchacho A ver qué me dice 12 segundos después Que gorda Lo logramos Yo que pensé Que no le iba a poder Comprar la lavadora A mi hermano Y no me la iban a entregar Inmediatamente Pero vean Hasta lavadora Y un televisor La llevé Acá acabo de pagar todo Y pues nada Ya me llevan Y su mañana A las 10 De la mañana Yo me siento La hermana millonaria La madrina La guanda Marica Van a colme El día siguiente Que lo ves Ustedes Muy buen día Mis amores Oigan Pues hoy ya es un nuevo Y de hecho El último día De este vlog Aunque realmente No sé si voy a grabar El día de mañana Pero digamos que hoy Es el día más importante De este vlog Que estoy grabando Ahora mismo Son las 9 y 24 de la mañana Y tengo que hacer Algunas cosillas Como por ejemplo Tengo que reclamar Mi vestido Tengo que reclamar El traje de Michael El de mi hija El vestido de mi mamá De José Tengo que hacer Muchísimas cosas Y aparte de eso Debo desocuparme Demasiado temprano Porque el día de hoy Yo le voy a entregar Todos los regalos A mi hermano Y a Ana Pensé si en hacerlo En la fiesta Hacer la entrega Como delante de todos Y que fuera bonito O que fuera algo Mucho más privado Y en sus casas Y muchas personas Me decían Como sería súper chévere Sofi De que puedas darle Como el regalo Delante de todos Que puedan como ver El gran regalo Pero la verdad Amigos Es súper complicado Porque o sea Literal Tienen que traerme Todo ahorita a mi casa Luego tendrían que Llevarlo a la finca Luego tendrían que Volverse a subir Y quién les va a abrir En la casa de José O sea la verdad Siento que sería lindo Pero no es como Lo más recomendable Porque habría que hacer Muchísimas cosas Literal estarían Trasteando todas las cosas De un lado a otro Uno no sabe nena Que le dañen Que el televisor Que la lavadora Entonces yo le dije A mi hermano Que más o menos 11, 12 El mediodía Les iba a tener La sorpresa lista Para que ellos Estuvieran preparados Porque obviamente La voy a llevar Hasta su casa Pero bueno No nos adelantemos Al momento Y ustedes Mientras tanto Acompáñenme a hacer Un par de vueltas Que tengo pendientes Ustedes saben Que en este día Todo va a ser Una locura total Porque ya casi Es el evento Porque ya casi Es la ceremonia De mi hermano Y porque de verdad Uno se estresa demasiado En momentos como este Vean les presento A mi tía La veía acá Les presento A mi tía Ella acaba de llegar De Panamá Pero nena mira Y mira Le hace Ay no marica Le voy a mandar a arreglar Le vamos a hacer Hoy el cambio extremo A ella Unos momentos después Bueno amigos Pues yo ya estoy Por acá en la cachetona Por acá está Mi querido esposito El Michael Por acá está Mi tía Pato Y por acá Está la señorita Kelly Pero que monda Ahora mismo Lo que voy a hacer Es que voy a ir A medirme en mi traje Ya quiero ver Como quedó hermoso Y apoteósico Y aparte Tenemos que ir a dejar A mi tía Porque le van a hacer La micropigmentación En la ceja Ella llegó maldita Pero ya no se puede Ir maldita Habiéndose juntado conmigo Eso se llama Una hora después Bueno amigos Acabo de llegar Por mi vestido De verdad Que como siempre Quedó espectacular No les muestro mucho Solamente vean esto Tan lindo que me hicieron Mejor dicho Ustedes tienen que verme Ya maquillada Peinada Y con esto puesto Para que vean Lo hermoso que se ve Muchas gracias Angie Como siempre Eres la mejor Súper recomendada Como siempre Vamos bizcocho Que va tarde Pasa ceja Algunos centímetros Más tarde Kelly la nueva secretaria De Lady Mass Deja así pestañas Machi yo rebuscándomela Bueno nena Chava hoy te cuidas Diga que se las dejen Bien lindas Vean ya le van a colocar La anestesia A mi tía Y ahora si le van a quitar Esas cejas malditas Que tiene Unos momentos después Pues les cuento Que hace un ratito Deja a mi tía Ya le están realizando Las cejitas Ojalá quede súper bonita Ahorita lo que estaba haciendo Era reclamando Algunos trajes Acá tengo el traje de José El traje de mi mamá O sea su vestido Y ahorita lo que voy a hacer Es reclamar el traje de Michael El de Kelly El de Emily Y no sé que otras cosas Tenemos que hacer Creo que tengo que cambiarle Las sandalias que le compré ayer Porque le quedaron Una talla más grande Así que voy a hacer Algunas cosillas Y ya ahorita les cuento Que más voy haciendo O que más cosas van saliendo Porque este día Está muy ajetreado 12 segundos después Vean todo ese montón de cosas Que tengo en el carro Pero la verdad Es que estamos corriendo Para todos lados Ahorita ya acabamos de llegar En donde alquilé El traje de Michael Y el vestido de Kelly Y ellos la verdad Lo fueron a reclamar Yo no quiero que hoy Amiguitos Nadie me quite mi paz Que nadie me haga rabia Y ustedes saben Que ahí me había atendido Una chica demasiado mal Que me mandó Mejor dicho Caliente para mi casa Ya me sacó canas verdes Entonces hoy no me quiero Encontrar con esa señora Aunque desde acá Solamente estoy viendo Que está como la dueña Y la dueña no es fastidiosa Ni es grosera como ella Pero la verdad Me dejó como curadita Para volver Entonces prefiero Que ellos recojan los trajes Ahorita recogen los trajes Voy a cambiar Las sandalias de Emily Voy a comprar unos moños Porque ya después de esto Viene la entrega De toda la sorpresa Que le tengo a mi hermano Y Ana Si que ustedes sigan viendo ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Ay, cómo me la va a comer La señora tiene pena La que nos atendió Todo es linda Tiene mucha pena Y dijo que Ay, que nos ofreció Una disculpa Que quería ofrecerle Una disculpa Porque es que La chica a la que pasó Eso es una trabajadora Y la señora Que era toda bonita Que nos atendió ese día Que no nos pudo atender bien Que está ocupada Esa señora Es la mamá de la dueña Nos descubrieron Ay, nos descubrieron No me quería bajar Porque yo ese día Estaba muy ofendida Y yo subí una historia Como hoy me encontré Con una persona Tan canzona Que yo quedé muy brava Amor, pero qué pena Si me estás viendo Pero nena Eso te pasa Tú tienes que aprender A controlar tu genio Tienes que ser más chévere Pero ay, no Qué vergüence Entonces que le dijeron Estaba toda pena ¿Cierto Michael? Dijo que porque La hija de ella Creo que está viendo Su envío Dijo que Quién había atendido Esa muchacha Que si había sido ahí Donde alquilaban vestidos Que le dían una explicación Que quién los había atendido Que la comenzaron A llamar a ella A la dueña Y a decir que Algo había pasado En el local Y una mala atención Y que ella estaba Muy preocupada Mamá, ¿fue usted O quién fue? Entonces que ella Quería saber Quién había sido Ay, qué pena No, es que vean Yo nunca dije Como que fue La dueña La dueña era la monita ¿Cierto? Yo nunca dije Que fue la dueña La verdad No sé Era una persona X Como una persona ajena Yo tengo entendido Por lo que se veía La dueña Era una señora monita Y la verdad Ella sí era muy amable Pero la mala atención Literal fue Creo que la empleada No sé quién haya sido Pero la verdad A mí sí me dio mucha rabia Porque yo soy muy amable Con todo el mundo Yo siempre Trato de ser Lo más amable que pueda La verdad Esa muchacha fue terrible conmigo Pero pues bueno Eso fue lo que yo le dije A la señora Porque la señora me dijo Ay, qué pasó Quisiera saber Bueno, la verdad Es que mi hermana Ya muy tranquila Y todos Vinimos a ver un vestido Pero la muchacha Era como con su existencia Que cerraban a las seis y media Que si ya Michael Había salido Qué rápido Haciendo preguntas Sí, o sea Muy odiosa Demasiado Ay, no Qué mil disculpas Que pues ella no se dio cuenta Porque ya estaba ocupadita En el computador Y que pues la verdad No había ningún afán Que yo siempre atendía Normal Si había que esperar De las seis y media Ella lo hacía Pero que ella no se dio cuenta Y que le ofrecen Muchas discuras Ahí es cuando uno Como jefe Le da muchísima vergüenza Porque es que de verdad No queda mal ella Sino que hace quedar mal A todo el almacén Entonces por favor Si ustedes son trabajadores Y no les dañan el mañanero Por no les quiten con la gente Eso no se hace Pero de todos modos No, ay no Qué vergüenza yo también Bueno Vestido de Emily Listo Por acá está la coronita Que se va a poner Por acá está mi vestido Y estamos con cantidad De cosas Pero aún nos falta Muchísimo más Vean Tocó así Una venita Y un buñuelo Porque ya está Exageradamente tarde Van a ser como las 12 Son las 11 y 57 de la mañana Y adivinen quién No ha desayunado Ahorita me termino esto Voy a ir a recoger a mi tía Y ya nos vamos a almorzar algo Porque de verdad Nos vamos a desmayar Dos mil años más tarde Bueno Llegó la ceja De vos cejas De vos cejas Ay vean tan lindas Es que le queda Uy tía Eso sí son unas cejas de verdad Es espectacular ¿Le gustó? Regia sí Ay tía se ve muy linda Un gran cambio Tía quedó chévere Dos mil años más tarde Acabo de llegar por acá a la casa Ya todo lo que le voy a dar A mi hermano llegó Pero no sé por qué razón Le pusieron este montón de cosas Encima Vean por acá Está el mueble Vean cómo está todo Vean a mi gatita Guzmán Por acá está lo que es La lavadora Y allí atrásito Está el televisor Ya todo esto toca arreglarlo Más rato Para cuando ellos vengan Y yo les dé la sorpresa Uy Dios mío Hoy he tenido que hacer Demasiadas cosas Estoy muy cansada Estoy estresada Quisiera dormir Pero adivinen ¿Quién no puede dormir? Porque no hay tiempo Sí señores Soy yo No puedo dormir amigos Ahorita ya nada más Vine a la casa Porque vine a recoger a mi mamá Ya que vamos en camino A maquillarnos Y a ponernos bonitas Ahora mismo son la 1 y 45 de la tarde De hecho ya está demasiado tarde Teníamos que estar más o menos A la 1 Y vean la hora que es Y lo peor de todo Es que obviamente A esta hora Es la hora pico O sea nos vamos a tardar Un montón en llegar Así que bueno Voy a conducir de mi casa A la casa de Ana Y nos vemos cuando esté allá 2.000 años más tarde Ay esa señora ¿Quién es? Esa señora Aparece como un león Bueno ya llegamos todas por acá A maquillarnos Amigos les cuento que ahora sí Acabamos de llegar por acá A la casa de Ana Y ya todas vamos a empezar A arreglarnos Así que les voy a mostrar Un poquito de lo que estamos haciendo Vean por acá Está la señora Poncho Por acá está la señorita Ale ella no es una señora Es una señorita Y ella como siempre Muy hermosa Nos arregla para todos los eventos Porque es la mejor del mundo Por acá tiene todo lo que es su maquillaje Y ahorita van a empezar a maquillar A mi mamá Y ahora mismo son Las 12.25 de la tarde Por acá está la señorita Kelly Pero que monta Por acá está la querida madre De Ana María El chico que nos va a peinar a todas Y por allí está mi tía Y por acá está Ana María Rocha La futura esposa de José Que día de nuevo Que día de nuevo Que día de nuevo Que día de nuevo Y ahorita no pasa nada Como que Ana está aquí Porque precisamente por eso Nos van a maquillar primero a todas Para que Ana sea la última Y para que realmente Nos podamos sorprender De cómo va a quedar ella Y la veamos ya Como que realmente En el altar ¡Gracias! 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 En la casa nos cambiamos Y ahora sí tenemos que irnos A la ceremonia Estoy súper nerviosa amigos Mami ¿Cómo se siente? Ay muy feliz Miren cómo estoy quedando de fecha Ahora sí nos vamos Y ahorita hablamos Una eternidad más tarde Ha pasado ya un muy buen rato De hecho ya está demasiado tarde Son las 5 y 39 de la tarde Ya tenemos que ir en este momento A la ceremonia Vean Yo ya estoy totalmente maquillada Peinada Ya me coloqué mi vestido Para ratito les hago unas tomas De cómo me queda Porque la verdad El estrés en este momento En esta casa Es una cosa de locos Vamos tarde Mi hija está enferma Mi mamá de mal genio Yo no me soporto nada Y lo único que queremos Es llegar ya a la ceremonia Porque de verdad Está muy tarde ¿Cómo se siente en estos momentos? Se ve pintoso Ahora mismo me encuentro en mi casa Ya son las 8 y 2 de la noche Y ahora sí le voy a dar la gran sorpresa A mi hermano Y ahora sí a su esposa Puedo decirlo La verdad estoy muy emocionada Este regalo se los doy de corazón Trabajé muchísimo Y espero que ellos realmente estén muy felices Que lo disfruten Y que le den un muy buen uso Ahora sí pues nada Esperemos cuál es la reacción de ellos Yo me siento así como de que Qué gorda Yo ya quiero que pase Vamos a ver Cómo van a reaccionar ellos Más chiste ¿Qué piensa que le va a gustar El regalo a José y Ana? No, Dios mío Gracias Sí, van a estar muy felices ¿Cuánto nos cuesta a nosotros Tanto trabajar para comprarnos esto Y que nos lo den un regalo? Es para ir para ayudar ¿Qué piensa usted del detalle? ¿Piensa que se van a poner felices los chicos? Sí, estoy muy feliz hija Y me voy a agradecerle a Dios Y a usted hija Por ese corazón tan hermoso Por siempre estar pendiente de nosotros Que el señor le derrame Muchas bendiciones Yo hija la vamos Derrámalos señor Derrámalos Derrámalos señor Rápido, rápido Ana María Rocha y José ¿Están preparados para la sorpresa? Sí Te odio Bueno, antes que nada De verdad lo hago de corazón Porque los quiero mucho Porque quiero que siempre sean felices Y ustedes se merecen Todo lo mejor del mundo Que trabaje duro 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 Bueno, ahora cierren los ojos Y yo les digo cuando ya Cierren los ojos ahí No vaya a ver No vaya a ver Sigan, sigan No vayan a ver por favor Bueno Ana María No vaya a hacer trampa Cierren los ojos Porque no he visto nada Bueno, antes de que abran los ojos Espero que les guste Y que estén muy felices Y pues que perdonen lo poquito Pero gorda Yo trabaje mucho por esto Bueno A la una A las dos Y a las tres ¡Bien! ¡Bien! ¡Los amos! Era lo que usted quería Ana María Sí, sí ¡Ay, bien! Parce, ¿sabe qué? Cuando vi esa sala Yo dije Esa sala es muy muy cuñada Y aparte No crean que solamente es una sala Vean Les compré un televisor grande Una lavadora secadora Como se las había prometido Bueno Destapen todo ¡Destapenlo! ¡Lana! ¡Sigan en shock! ¡No las creen, brazos! ¿Sí le gustó? Yo tanto que quería mis alas Mis cositas No, pero es que cuando las subamos No se dañan Vamos, muchachos Vamos, vamos ¡Suban! ¡Uy! ¡Qué gorda! Vean eso Amigos, ni siquiera yo tengo lavadora ¡Ahora! Eso vale casi 5 millones Sí Eso costó, mami Es re genial Estoy muy contento Demasiado feliz con estos regalos Tan bacanas Yo quería un televisor así de grande Yo no sé, pero me dio Y lo dijo Dijo, ¿sera que es un televisor grande? Yo me esperaba a la hora Pero yo no me esperaba a la hora Ni el televisor Ni la sala La sala por la cual tanto queríamos Yo tampoco Nosotros teníamos un mueble muy barato ¡Ay, hombre! Es que yo quería darles un regalo Que realmente fuera como del hogar Pues que recién se casaron y eso Y que más regalazo que todas estas cosas Que obviamente son muy necesarias De mi parte les traigo ese regalo La mala Vean, chicos Vean el televisor ¡Ojo! ¡Qué gorda! Mi palaza la ola le pegó ahí con esa punta ¡Ay, no! Puedo poner nuestro nuevo portero Unos momentos después Oigan, acabamos de llegar por acá A la fiesta de mi hermano Y de Ana De verdad que todo Está demasiado lindo Vamos a ver que tanto me emborracho hoy, amigo Quiero portar juicio Pero al mismo tiempo Me quiero descontrolar un rato Veamos qué sucede en esta fiesta 3 y 28 de la madrugada ¡Suscríbete al canal!